Pues eh, haciendo votos de confianza, ¿crees que la Suprema Corte de Justicia esté a la altura mañana? Creo que tiene un caso de los más difíciles de decidir y ojalá decida correctamente. ¿Y tienes algún resquemor en cuanto a que fue precisamente un secretario de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia hoy la que puso la denuncia en contra de Jacobo? Bueno, más bien de la desaparición, el secuestro. Sí, la denuncia en la Procuraduría Capitalina porque la otra se puso por otra persona en la Procuraduría General de la República. Lo más curioso del caso es que esas dos denuncias, pues luego luego se atrajeron desde el punto de vista federal, pero hay copia de la demanda, presunta demanda de rescate. Hay dos copias originales que la señora pudo entregar, una a la Procuraduría del DF y otra a la Procuraduría de la República. Caso curioso también del mercado. Y no solamente eso, hay también tres actas de nacimiento, perdón, tres actas de nacimiento de Huayberto Wallace, que también están en poder del Capitanino, y dos actas de defunción, sacadas con dos meses de distancia. Pero peor aún, en el acta de defunción, una médica legista que trabaja hoy en la Procuraduría, en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que es además gente importante del Servicio Médico Forense, establece que Huayberto Wallace da tres causas de muerte, que le aprestaron el cuello, que le dio un ataque al corazón, etc. Presión toda cordobinal. Me recuerda mucho a una película de Ismael Rodríguez de 1968, que se llama Autopsia de un Fantasma. Porque resulta que esta médica, blanca, no sé qué, de tres nombres, decidió cómo murió sin tener un cadáver, ni siquiera una gota de sangre. Y además se equivocan en la hora, al momento de emitir el acta de defunción, porque dice que murió a las cero horas del 12 de julio de 2005. A esa hora estaban en el cine todavía, según la narrativa oficial de la señora. Qué barbaridad. Pues mire, quédense con nosotros, porque vamos a seguir platicando con el que podríamos considerar el periodista investigador en mérito de México, José Rebeles. Muchísimas gracias y hasta la próxima, que va a ser muy muy pronto.